Niña, pon atención, dice el recuerdo Nadie se va de ti, salvo el silencio Guarda el abrazo, vive el aliento Suena mi mayor a despedida Que en este suelo nada te olvida Que en este suelo nada te olvida Despierta niña, despierta Despierta si estás dormida Y escucha este canto libre Que sale de las heridas Sal niña al balcón Te oirán nuestras canciones Canciones que salen del alma Y alegran los corazones Te oirán nuestras canciones Canciones que salen del alma Y alegran los corazones Sanse El primer mejor V�lio Llegu resulta un muñe de las conversaciones El primer muñe de las prove antes Las que engañon Meela y los que semen. En el mar donde aprendí a nadar, en la sal que creció mi raíz, hay orillas mirando la muerte pasar, y una luna velando por ti, y me lloran, me lloran las letras de ti. En el mar donde aprendí a nadar, me lloran las canciones, me entra el aire triste en los pulmones, me duele tanto el mundo que la voz. Quieres ser bala, que mate la complicidad, que mata, que hable de tu historia en cada casa, que en tierra firme queda corazón. Un abismo de prejuicios contamina, el aire de las calles asfixiando la razón. Diplomáticos, banderas, los discursos, las maneras de una Europa que asesina sin mancharse el pantalón. En el mar donde aprendí a nadar, en la sal que creció mi raíz, hay orillas mirando la muerte pasar, y una luna velando por ti, y me lloran, me lloran, me lloran las letras de las canciones, me entra el aire triste en los pulmones, y me lloran las letras de ti. Me lloran, 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 me duele tanto el mundo que la voz. Quieres ser bala, que mate la complicidad, que mata, que mata, que hable de tu historia en cada plaza, que en tierra firme queda corazón. Y me lloran, me lloran, me lloran las letras de las canciones, me entra el aire triste en los pulmones, y me lloran, me lloran, me lloran, me lloran, me lloran las letras de las canciones, me lloran, me lloran, me lloran, que en tierra firme queda corazón. No, no, no Si entre los llegan las revoluciones Demorados de rabia y de flores Primavera nuestra Si hoy el puño en la mesa Son las hijas, las esclavas, las poetas Las sin miedo y sin careta Dicen que somos radicales Los señores que trafican con mis sueños Las tertulias que especulan con mi muerte Las portadas que nunca hablarán de mí Sino del carmín, de la falda, del escote De las marcas de mi cuerpo Si lo quise más o menos Me declaro desde ya Felizmente radical Por amar la libertad Hoy No hay miedo ni paz Ni calma ni Dios Que calla esa voz Que viene a romper un silencio que araña A vestir la memoria A darle luz a la historia Pa' comernos el mañana Y dicen que somos radicales Los señores que trafican con mis sueños Las tertulias que especulan con mi muerte Las portadas que nunca hablarán de mí Sino del carmín De la falda, del escote De las marcas de mi cuerpo Si yo quise más o menos Me declaro desde ya Felizmente radical Por amar la libertad Lo que oyes son tus alas Sacudiendo los temores Son tus pies pisando fuerte Con o sin tacones Lo que sientes son mis manos Envolviendo tu piel rota Que aunque se empeñen en cortar Nuestras raíces nacen otras No pretendan adornar La necedad con las lecciones De quien nunca sintió el miedo Porque el poder son sus razones Esto es un combate digno Como digna en nuestra casa Donde laten los motivos Mientras muere la resaca Diles que somos radicales Porque así de radicales La desdicha Del sistema que nos mata Entre algodones De los monstruos Que nunca hablarán de mí Sino del carmín De la falda, del escote De las marcas de mi cuerpo Si yo quise más o menos Me declaro desde ya Felizmente radical Por amar la libertad De las marcas de mi cuerpo De las marcas de mi cuerpo De una vida, eran ser los cuerpos que el mundo esperaba, del molde perfecto. Hablaban de Evas, hablaban de Adanes, todas pecadoras, todos semejantes. Y un alma se dibujó, con otros colores, se le quebró la voz, y deshizo sus renglones. Quédate en la piel, que te quiera, que te abrace la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los ejes, que más que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Y quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera, que un abrazo para ti. Y un abrazo para ti. Hemos sido hereje, blanco de una bala, recuerdo de hoguera. Hemos sido hereje, blanco de una bala, recuerdo de una bala, recuerdo de una bala. Somos el sueño de ayer, que alguien anhelaba. Hoy somos el volcán, la libertad de mañana. Quédate en la piel, que te quiera, que te abrace la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los ejes, que más que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera, que un abrazo para ti. Quédate en la piel, que te abrace la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los ejes, que más que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera, que un abrazo para ti. Quédate contigo como quieras. Quédate contigo como quieras. Quédate contigo como quieras. Que el amor lo destruyen cuando no lo pueden robar. Un abrazo para ti. Su misión con sabor a miel, limón y yerva buena. Un abrazo para ti. Es nuestra complicidad. Un abrazo para ti. Es nuestra complicidad. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti. Que te deseo escapa su normalidad. Un abrazo para ti. Y porque somos, y porque somos ingobernables Un abrazo para ti Ay, que no, que no, que no nos van a domesticar Un abrazo para ti Un abrazo para ti Llegué, como siempre, un poco tarde Aparecí en mitad del baile, pero me subí a tus pies Pasé de solo mirar al suelo A bailar salsa en tu vuelo Con el mundo en tu salón Improvisaste una emboscada Contra todas las palabras Que no me podías decir Improvisaste dimensiones Donde todos los temores Mueren antes de existir Y será como el aire queda Sopla el impulso y me trae La mitad Del cielo A veces nos vemos correr Delante del tiempo fugaz Supongo que ansiamos vivir En tiempos de paz Y en guerra me enseñas Que existe un lugar para ser Contigo un refugio de mar y raíces Y es que hay algo De huracán donde caminas Donde tocas, dejas vidas No me preguntes por qué Solo sé Que el invierno desespera Y en tu espalda es primavera Donde he respirado de ti Y me dejas sabor a calma En medio de la batalla Soplas en mi cicatriz Y yo le pido todos los avisos Me desnudo sin permiso Y me duermo en tu latir Y será como el aire queda Sopla el impulso y me trae La mitad La mitad Del cielo Y a veces nos vemos correr Delante del tiempo fugaz Supongo que ansiamos vivir En tiempos de paz Y en guerra me enseñas Que existe un lugar para ser Contigo un refugio de mar y raíces Y en guerra me enseñas Que existe un lugar para ser Y en guerra me enseñas Y en guerra me enseñas Que existe un lugar para ser Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Lo gritamos el otro día en la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todo, eso no lo viola nadie. Nuestra lucha acaba de empezar, estamos en estado de guerra y pronto vamos a cargar. Y adentra conciencia, a ver con qué escudo te puedes defender, estado de alerta ya. Despierta las mentes y unías, no hay nada que perder. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Con tanto juicio y tan poca justicia no miras el suelo por donde pisas. El pan de mi madre, el sudor de mi abuela, las manos currantas de aquella extranjera. Y mientras dialogas, custodias, el hambre y ensanchas tus arcas vestidas de traje. Tú no eres mi voz, tampoco eres mi escuela, no morirá un hombre jamás en mi nombre. Así que no quiero, no voy a jugar contigo al monopolio, esto es vida real. La partida se acaba y sé quién va a ganar porque siempre la lucha trajo libertad. Que somos los pasos que vienen sonando desde hace cien años, me estoy preparando. Se hace el contacto, estalla la bomba y abre la boca al que estaba callando. Aprieta las tuercas un poquito más, pero estate atenta que pueda pasar. Estamos ya cansadas de tu modelo social. Se están cociendo debajo el asfalto todas las armas para nuestro parto. El día en que nazcamos, este mundo va a temblar. Cada una de tus nuevas leyes de represión es un apretón de puños de nuestra revolución. Cambiaremos las reglas del juego, no habrá nadie de más ni de menos. Cierra los ojos, vuelvelos a ver y pelea a este mundo que quiere vivir. Nuestro paso por el hoy abre el camino del mañana. Regalémosle la luz a nuestra generación hermana. Lo que ves a tu alrededor es porque tú lo haces real. Solo el cambio de conciencia te puede liberar. Te puede liberar. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Que esto no es un descosido, es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos, la vida no valdrá dinero. Donde el mundo no sean pedazos, sea solo un pueblo. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Que esto no es un descosido, es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos, la vida no valdrá dinero. Donde el mundo no sean pedazos, sea solo un pueblo. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Que esto no es un descosido, es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos, la vida no valdrá dinero. Donde el mundo no sean pedazos, sea solo un pueblo. Y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Que esto no es un descosido, es un agujero. Y volverán los amaneceres nuevos, la vida no valdrá dinero. Donde el mundo no sean pedazos, sea solo un pueblo. Y estar cerrando el puño, estar abriendo fuego. Calienta los motores, se está levantando el pueblo. La vida, qué casualidad, fue a ponerte en la ruta del mapa que traza mi suerte y sentí, sentí que la muerte no existe. Si cantas despacio, tu sur es mi norte, perdido ha dejado la sal que trae de la cuna y cierra la llaga con un solo soplar. Me encanta pensar que llevas el grave de mis latidos que me saben a cada y la bachata que solo me atrevo a bailar contigo Mientras mi mundo se para en tu guitarra pa' vivirlo. Mis puertos tienen faros con tu nombre Mis secos acordes de tu garganta Tu mar es infinito en un abrazo Y se me ríen hasta los pasos de andar cerquita de ti De andar cerquita de ti Bebimos absorbos, lo dulce y lo amargo Y en plena tormenta brindaban las letras por ti Cruzamos la guerra Tendimos los puentes Caudales de tinta Aferrándose fuerte a tu voz Queriendo quedarse Forjando su vida en tu eterna canción Tal vez como yo Que llevas el grave de mis latidos Que me saben a cada y la bachata Que solo me atrevo a bailar contigo Mientras mi mundo se para en tu guitarra pa' vivirlo Mis puertos tienen faros con tu nombre Mis secos acordes de tu garganta Tu mar es infinito en un abrazo Y se me ríen hasta los pasos de andar cerquita de ti Tu mar es infinito en un abrazo Y se me ríen hasta los pasos de andar cerquita de ti Y se me ríen hasta los pasos de andar cerquita de ti Y se me ríen hasta los pasos de andar cerquita de ti De andar cerquita de ti Es que esto está muy bonito pa' ver me hacerle algo Los astros a veces se entregan a ser los primeros en ver el milagro. No hay nada más en el mundo que sepa de mí. Y es que tengo la rosa y la espina, la sal y la miel. La calma en el calor. El capricho del tiempo, la falta de aliento y el abrazo de la voz. Y música en el miedo. Luna, dame paz y dame guerra. Dame luz en las tinieblas que no puedo irme a dormir. Luna, bailas en mi sola, ya te abrazas mis mareas. Soplame fuerte esta noche, que quiero sacar mis velas. No hay tiempo que quieras pararse a verme enredarme en los brazos del viento. No hay mayor amor que quien vive queriéndola a ti. Somos luces eclisando en silencio los gritos de ayer y cajas de versos. Luna, bailas en mi sola, ya te abrazas mis mareas. Luna, bailas en mi sola, ya te abrazas mis mareas. Me abrazas mis mareas. Soplame fuerte esta noche. Que quiero sacar mis velas. Que quiero sacar mis velas. Que quiero sacar mis velas. Que quiero sacar mi vela Llueve, mientras escribo llueve Rebala el verbo, se rompe el sueño Se aferra el beso Mare, me está lloviendo a mares Y hoy he venido a quedarme, a abrigarme los huesos Abrazarme los dos hemisferios Hacerme un barquito de sal Y navegar, 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 navegar Yo, que siempre tuve alma de mar Cuando huele a tierra mojada de puertas pa' dentro Tengo que montar jeroglíficos con las conchas que me encuentro en el camino Por donde estaba mi casa, mi amor Pero aquí dentro todavía tengo más miedos que olas Y vienen y van, y tiemblan, y lloran Y es después de la tormenta, al filito de nuestra barca Que susurro, ea, 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 que todo pasa Duerme niña, entera y ancha Y navegar, 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 navegar Yo, que siempre tuve alma de mar Vamos a saltar del todo Vamos a romper las cuerdas Porque no queremos vivir suspendidas en el aire Queremos pisar la tierra En el aire del mundo Por sabia, por bruja, por gorda, por puta Por tener el alma más viva de todas las eras Nos están naciendo flores a la altura de los tobillos Y creciendo unas alas desde el estómago Que ya no rozan las pestañas Van a atravesar los cristales de todos los techos Y desde las azoteas lo vamos a romper todo Lo vamos a quemar todo Lo vamos a borrar todo Porque vamos a escribirlo de nuevo Despierta niña, despierta Despierta si estás dormida Y escucha este canto libre Que sale de las heridas Sal, niña, al balcón Y oirán nuestras canciones Canciones que salen del alma Y alegran los corazones Sal, niña, al balcón Y oirán nuestras canciones Canciones que salen del alma Y alegran los corazones Al recién salen del alma Al que va a Bhuvia El alma pues Leisher A nosotros Amén Gracias por ver el video. La primera los viajes son las que nos permetten. La frottita es el agua y no es la des 텐데. El agua y no es la vida y no es la vida. La frottita es la vida. La frottita es la vida. La frottita es la tierra y no es el agua. No es el agua, no es la cofira, no es el agua. No es el agua y no es el agua. 15 días del mar o la yequín No estás conoziendo dónde has agudado No estás conoziendo el lugar No te conoziendo el lugar No te conozioné ninguna cosa que dejó mi rey Nosotros somos salientes de las oraciones de la mano Esa es la parte de nuestro lugar Y la parte de nosotros Y la parte de tu mensaje Y la parte de nosotros Y la parte de nosotros Deja la gente al lugar Deja laova Deja la gente Deja la gente Deja la la media La vez Oroquí el baile de las tafinadas Fue en el ámbito Por el baile del buchor Y después Fue la sismática del musafir Si quedaste en la ciudad Fue un poco más grande Si me quedaste Me preocupa que no puedo volver Me quedaste en el chave Antes de viajar ¿Qué es lo que te quedaste en el dorador? ¿Qué es lo que te quedaste en el dorador? ¿Qué es lo que te quedaste en la ciudad? ¿Qué es lo que te quedaste en la ciudad? que te quede y te quede y te quede